Comenzamos una nueva jornada. Esta tarde va a ser una tarde muy interesante. Yo os recomiendo que os quedéis porque vais a aprender un montón. Comenzamos con la primera ponencia. Nos va a hablar Antonio García Tenza. Antonio comenzó como enfermero y ahora es psicólogo, aunque me ha dicho no digas que soy psicólogo. Nos va a hablar sobre la comunicación de malas noticias. Antonio trabaja con nosotros en la Risaca, dando un curso de formación a profesionales que trabajamos en temas relacionados con la donación en muchos ámbitos diferentes y lo que nos enseña en ese curso es a vivir. Trabajamos con él las emociones y aprendemos un poco a comunicar malas noticias. Y cuando quiera empezamos. De acuerdo. Muy bien. ¿Sí? ¿Se oye? Bien. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Y agradezco a Laura y a Pablo y a las personas que han realizado este congreso sobre donaciones y trasplantes. La parte que me han pedido que haga es la comunicación sobre malas noticias. Y una mala noticia, según Buchmann, Buchmann era una de las personas que más ha trabajado con cómo dar malas noticias. Él habla de que es cualquier noticia que altera drástica y negativamente la visión que la persona tiene de su propio futuro o el de sus familiares. Estamos viviendo aparentemente sin problemas y de pronto aparece una enfermedad, aparece un accidente y tenemos que decirle a esa persona el diagnóstico de la enfermedad o a la familia que su familiar ha tenido un accidente y que está grave o que ha muerto. Esa es una mala noticia. En Europa Press, anteayer, aparecía una noticia y decían los padres de bebés con síndrome de Down piden a los médicos más empatía al comunicar el diagnóstico. Cuando una madre que está gestando le diagnostican que el crío tiene un síndrome de Down o tiene la probabilidad de tener un síndrome de Down, los padres le dicen a los médicos que utilicen la empatía. A veces no basta con dar la noticia. A veces es importante decir cómo le decimos eso a las personas. Y para que salga en una comunicación, en una noticia de prensa, tienen que haber habido distintos padres que se hayan sentido tocados cuando les han dicho su hijo o su hija tiene un riesgo de tener un síndrome de Down. Y esa noticia se la puedo decir de muchas maneras. Y la forma como a los padres le transmitimos esa información les puede tocar en el momento del parto y a lo largo del resto de la vida. La forma como le han dicho que su hijo tiene tal o cual enfermedad. De anteayer, Europa Press. Una vez estuve trabajando con una persona, con una mujer que me decía estaba en mi casa a las once y media de la mañana, recibo una llamada por teléfono y me dice mire usted, somos la policía, su marido se ha muerto en un accidente. La mujer cuando cuelga el teléfono me dice que está cuatro horas andando. Cuatro horas andando. Decía Antonio, como loca. Gracias a que una vecina me paró y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Te has enterado? Cuatro horas, como loca. No podemos evitar el que esa persona haya muerto si la forma como le decimos eso a la persona. Un médico me decía, me di a mí mismo al lado del internista con otro compañero en la puerta de la habitación donde estaba un hombre diciéndole al hijo de este hombre su padre tiene una leucemia en la puerta de la habitación, de pie. Todo lo que yo había oído en todos los cursos de comunicación de malas noticias que no había que hacer, yo lo estaba haciendo en ese momento. Y lo hacía ahí, en la puerta. Dos maneras de comunicar, bueno, dos maneras que he recogido que pueden ser las distintas formas, los dos puntos para hacer después de examinar a un enfermo y haber hecho la exploración clínica mire usted, tiene una masa, tiene una cosa en el pulmón es algo de una forma dubitativa, mirando hacia abajo sin querer mirar al enfermo con inseguridad. O a un enfermo de 82 años y esto, yo presencié esta intervención el oncólogo le decía al enfermo que tenía 82 pues siento decirle que después de la exploración se ha encontrado una masa tumoral en la pleura no podemos darle un tratamiento curativo por la edad que usted tiene y por los efectos secundarios que le va a ocasionar pero tenemos la posibilidad de darle un tratamiento paliativo que aunque no va a resolver el problema sí le va a aliviar. Esa persona después de esa entrevista me decía porque había tenido otra experiencia anterior con otro médico y le habían dicho usted tiene cáncer y tiene que ponerse tal tratamiento y él me decía Antonio, ¿qué diferencia entre un médico y el otro? Y si este médico me trató como una persona me miró a la cara. A veces no le pedimos a los profesionales que nos endulcen la situación. Si una persona tiene un tumor en el pulmón o tiene un tumor en la mama o tiene un tumor en cualquier otra parte del cuerpo no le podemos decir que no le pasa nada. Pero la forma de decírselo sí es importante y es importante para la persona que recibe esa comunicación e incluso puede afectar al propio profesional o a los propios profesionales. Así que en las malas noticias influyen dos elementos fundamentales uno son las habilidades de comunicación uno es lo que yo sé lo que yo sé que hay que hacer o no hay que hacer y cómo yo hago eso o cómo no lo hago. El otro elemento que interviene es la inteligencia emocional que pasa cuando a alguien le dicen que tiene una enfermedad grave o que un familiar tiene una enfermedad grave o que un familiar se ha muerto. Y probablemente no le puede decir una cosa por la otra pero sí puedo decidir cómo hacerlo. Y algo que es importante es que en esa comunicación esos dos elementos los elementos de las habilidades de comunicación y la inteligencia emocional se pueden aprender. las malas noticias habilidad para comunicar y esa inteligencia emocional para poder decirle eso a la persona con el menor daño posible. La idea cuando trabajamos con alguien es generar el menor daño posible al menos no añadir más dolor. la idea es no añadir más dolor. El hecho es el hecho no se puede cambiar. Si una persona tiene un tumor en la pleura o tiene un tumor en la mama o tiene un cáncer en el colon eso es lo que hay ese es el hecho. Pero sí podemos modificar la forma cómo nos acercamos a la otra persona y cómo comunicamos eso a la otra persona. Sea la propia persona sea el propio enfermo sea la familia que recibe esa información. Y me interesaba resaltar después de estar pues casi un mes preparando la presentación anoche cambiaba algunas transparencias que pensaba que eran la base de lo que quería comunicarles esta tarde. Las malas noticias tienen que ver con una habilidad de comunicación y tiene que ver con la inteligencia emocional. Y las dos cosas se pueden aprender. Una cosa no solamente basta el conocimiento no solamente basta el conocimiento y una mala noticia comunicada de una forma no adecuada puede producir dolor y puede producir dificultad añadida. Cuando trabajo con grupos de personas con cáncer o con grupos de personas que están con duelo que han sufrido la pérdida de un familiar me pregunto muchas veces qué pasa que el sufrimiento que la persona tiene no es suficiente o el dolor y el sufrimiento que tiene la persona ya es suficiente ya está bien. y cómo la intervención de los profesionales debería de tender a minimizar ese sufrimiento. Debería tenderlo a minimizar. Porque cuando puedo comunicar una mala noticia con rigor científico claro que sí pero al mismo tiempo con delicadeza con dulzura y utilizando un elemento que tenemos todo el mundo a la mano que es la compasión la compasión que no es la lástima la lástima es pobre tico o pobre de la persona la compasión tiene que ver con ese reconocimiento de que somos seres humanos limitaicos muy limitados somos muy frágiles los seres humanos somos muy frágiles no nos damos cuenta pero somos muy frágiles tenemos mucha fortaleza y al mismo tiempo mucha debilidad a las dos cosas si yo puedo dar esa mala noticia con esos elementos que luego profundizaremos en ellos se puede facilitar el proceso posterior tanto de la enfermedad de la persona como el proceso de la muerte para la persona que está y para la familia y para el personal que incluso está alrededor la palabra la palabra es muy poderosa la puedo utilizar o bien para hacer daño o la puedo utilizar para ayudar al otro yo decido como quiero utilizar la palabra la palabra es la misma lo único que cambia es la forma como yo doy eso como digo eso algunas personas penséense qué es lo que modifica sus conductas cuando ustedes cambian la conducta cuando saben algo si el conocimiento si el conocimiento solo cambiara las conductas no habría nadie que fumara nadie conduciría por otro día a doscientos por hora nadie pero el conocimiento solo no cambia las conductas porque el otro elemento son las emociones la inteligencia emocional cuando cuando soy capaz de identificar las emociones en otras personas y para poder identificar la emoción en el otro como voy a poder identificar la emoción en el otro si no soy capaz de identificarla en mí no puedo así que para hacerme para acercarme al dolor del otro al sufrimiento del otro a la tristeza de la otra persona no puedo hacerlo a menos que no sea capaz de acercarme a mis propias emociones los seres humanos no tenemos emociones ante las cosas ante las cosas que nos pasan tenemos rabia tenemos miedo tenemos tristeza tenemos preocupación tenemos alegría y luego montones de emociones más culpa vergüenza verdad asco sorpresa si no soy capaz de poder identificar las emociones en mí no voy a ser capaz de identificar las emociones en el otro para una cosa identificar las emociones en mí a veces duele no me gusta vale le suena ¿verdad? no me gusta estar enfadado yo tendría que estar siempre contento ¿verdad? tendría que estar siempre yo unas veces estoy contento y otras veces no y otras veces estoy triste y otras veces estoy enfadado y otras veces estoy dándole vueltas a la cabeza gran parte del día y de la noche así que una de las cosas que más trabajo cuesta no solamente en la comunicación de malas noticias sino en el en la interacción con las personas es poder darme cuenta de qué es lo que a otra persona le pasa ¿qué hacemos cuando alguien llora? habitualmente cuando alguien llora ¿qué hacemos? le damos dos golpecicos aquí en el hombro dos o tres ¿vale? aquí y le decimos no llores ¿verdad? o si alguien está enfadado dos o tres golpecicos le decimos no te pongas así ¿sí? cuando trabajo con mujeres con cáncer de mama me dicen mi familia me dice que tengo que ser fuerte y no hay nada más pesado que tener que ser fuerte porque tener que ser fuerte uno está fuerte un rato ¿vale? pero las 24 horas al día tener que ser fuerte tela marinera tela en cambio cuando le decimos a alguien que no llore ¿realmente de quién piensan que cuidamos de la persona? o cuando le digo a alguien que no esté enfadado que no esté ¿de quién cuidamos del otro? o estoy cuidando de mí que no puedo soportar que la persona llore porque si oyen a la gente después de llorar verán que algunas personas dicen me he pecado una panzada de llorar y me he quedado en la gloria ¿no? no sé si lo han oído alguna vez que a gusto me he quedado ¿sí? pero nosotros lo que decimos cuando está llorando es no llores o cuando alguien se permite sacar todo lo que tiene a veces la persona dice uff me he quedado en la gloria pero nosotros le decimos no te pongas así ¿verdad? eso es lo que le decimos así que lo que me planteo es ¿a quién le ayuda? eso que le decimos a las personas ¿le ayuda al otro? o me ayuda a mí en la comunicación de malas noticias influyen algunos aspectos el primero es el de la empatía más adelante va a estar pero se lo adelanto ahora la empatía no es colocarse en el lugar del otro tienes que ponerte en mi lugar no es posible como a ti se te ha muerto tu padre y a mí se me murió mi padre la semana pasada yo sé cómo te sientes no es posible no es posible saber cómo la otra persona se siente cuando tengo que comunicarle una mala noticia a alguien no sé qué va a pasar lo único que sé seguro es que no sé qué va a pasar así que necesito tener esa actitud de la empatía la empatía es poder estar cerca de la emoción del otro sin coger su angustia sin coger su miedo sin coger su tristeza sin coger su rabia sin coger su preocupación porque el problema es que eso le afecta a la persona y afecta al profesional a esos dos elementos que intervienen en una comunicación mínimo dos la otra cosa es aprender a reformular y cuando damos una mala noticia permitir que la persona nos exprese qué pasa y devolverle lo que nos está diciendo esa es la reformulación y ser capaz de escuchar ser capaz de escuchar no lo que nosotros pensamos que la persona nos va a decir sino qué nos está diciendo es para eso necesito prestar y eso ya son cosas más concretas a las generalizaciones que la persona hace cuando expresa algo a lo que omite de hablar y a como la persona a veces catastrofiza lo que piensa que le va a pasar y un elemento en la comunicación de malas noticias es la aceptación incondicional puedes estar aquí tal como estás cuando te digo esto no necesitas estar para mí de ninguna manera es posible que me guste más o me guste menos te cojo tal cual no tienes que estar de ninguna forma esa aceptación incondicional tiene un valor tremendo para la persona y algo que es importante es la autenticidad no vale el plástico no vale te digo una cosa y hago la otra los enfermos igual que los críos los críos son pequeños pero no tontos alguien con un diagnóstico de cáncer a veces la familia la gente de alrededor con el diagnóstico de cáncer parece que había incluido un diagnóstico de idiocia como si de pronto se hubiera vuelto tonto la persona y la persona no es tonta ni es idiota tiene un diagnóstico de una enfermedad un cáncer una esclerosis un accidente una CV un accidente cerebral vascular es lo mismo pero no está tonta así que las personas perciben muy bien los críos también los críos pequeñicos también saben cuando uno está auténtico o uno es de plástico vale lo perciben muy bien verán que hay dos elementos a la comunicación que son fundamentales uno es el lenguaje verbal lo que decimos con la boca y otro es el lenguaje no verbal lo que no decimos con la boca y decimos con el cuerpo y cuando el lenguaje verbal se contradice con el lenguaje no verbal ¿con qué nos quedamos? eso es así que ya podemos decir con la boca lo que queramos las personas nos van a ver y cuando trabajamos con alguien no solamente la escuchamos con las orejas la escuchamos con las orejas con los ojos con la nariz la escuchamos con todo el cuerpo y cuando hacemos eso la persona sabe que lo que estoy diciendo le tiene sentido y que no la voy a engañar el respeto y el poder ser preciso lo que quiero expresar y responder a las preguntas que la persona nos plantea de una forma inmediata después de lo que le he dicho que ha pasado que necesita saber o que quiere saber ahora que se plantea ahora ahora la inmediatez y le decía que la empatía es esa actitud que me permite captar sentimientos deseos intereses necesidades del otro sin identificarme con él cuando me identifico con el otro cuál es el problema cuál es el riesgo que me puedo quemar personas que trabajan en unidades de quemados que trabajan en cuidados intensivos que trabajan con enfermos en situaciones muy agudas y muy críticas el riesgo es coger la angustia de la familia o del enfermo y me quemo y cuando me quemo que tengo que hacer separarme de la otra persona tener esa actitud fría y despersonalizada esa actitud de como si no me importara usted allí yo aquí y ese es un síntoma del burnout ese es un síntoma del estar quemadico ya han visto cuando la tostadora cuando el pan se queda atascado en la tostadora y la tostadora no salta y el pan se queda allí pues así se quedan algunos profesionales quemados con el pan en una tostadora tan caica así que puedo captar qué le pasa al otro sin identificarme con lo que le pasa al otro sin identificarme con la emoción percibo el marco de referencia y puedo devolverle esa es la reformulación siento tener que darle una mala noticia y me pregunto lo difícil que tiene que ser para usted asumir esto siento que tener que comunicarle tal cosa y me pregunto lo difícil que tiene que ser para usted oír esto que le voy a decir o que le estoy diciendo ahora hemos encontrado tal cosa o hemos encontrado que su padre o su hijo está en esta situación y que vamos a hacer todo lo que sea posible para sacar adelante o para salir adelante todo lo que sea posible todo lo que sea posible y a lo que les decía antes identificar las emociones en el otro sí identificarme con las emociones del otro no no es muy sano la empatía la empatía que hace la empatía suscita sentimientos y experiencias relevantes para la persona según Tauch estimula la exploración favorece la autoconfrontación y transforma de una forma constructiva a las dos personas todavía se utiliza un modelo de intervención del personal sanitario arriba el enfermo abajo una relación de arriba abajo esa relación no ayuda a ninguna de las dos personas cuando somos capaces de comunicar malas noticias de una forma saludable cuando se trabaja en intervención en desastres y tenemos que comunicarle a una persona que ha habido un terremoto y su familia ha muerto y su casa se ha ido abajo no podemos decirle a la persona eso no ha pasado el hecho está ahí y en intervención en desastres sabe lo que se hace la idea es transformar a la víctima en un superviviente con esto que está pasando ahora con esto que me ha sucedido que es lo que yo puedo hacer si me han diagnosticado de cáncer o si mi pareja tiene tal enfermedad o si alguien muy familiar se ha muerto que es lo que puedo hacer ahora que puedo hacer transformar a la víctima en un superviviente que va a hacer con eso que le está pasando porque puedo hacer distintas cosas puedo lamentarme darme lástima pobre de mí que desgraciado que mala suerte o que voy a hacer con esto que me pasa es una jugada hay un libro de martes con mi viejo profesor si no lo han leído pues búsquenlo es un libro muy cortico se lee en una tarde el autor es Michel Albon martes con mi viejo profesor uno de los alumnos de un catedrático se convierte en un en un director de de periódico de prensa de televisión de radio y encuentra un día en la televisión que su maestro el profesor ha tenido tiene una enfermedad una enfermedad degenerativa como él no ha hecho la tesis va a verlo un día y le dice que por qué no termina la tesis y le dice sobre qué la vamos a hacer y dice pues la puedes hacer sobre mi enfermedad así que todos los martes desde el lugar de los Estados Unidos que estaba se desplazaba donde él estaba y por eso el libro martes con mi viejo profesor esa enfermedad va haciendo que la persona se vaya degenerando cada vez más vaya teniendo cada vez menos motilidad muscular va teniendo menos fuerza y en una de las páginas del libro le pregunta cuando usted se levanta por la mañana era una persona muy activa el catedrático era una persona siempre estaba moviéndose y le pregunta cuando usted se despierta por la mañana dice yo algunas noches estoy haciendo hermibela y estoy pensando esto cuando me despierte mañana va a ser mentira se me va a haber quitado y cuando me despierto por la mañana me entra una rabia tremenda y me enfado y me cabreo y después me di cuenta de que por mucho que yo me cabree eso sigue ahí así que lloro y lloro y lloro y después digo vale ya me he cabreado ya he llorado ¿qué hago el resto del día? ¿qué hago el resto del día? no puedo quitar esa enfermedad ¿qué voy a hacer con ella? ¿qué voy a hacer con esto que me está pasando ahora? de víctima a superviviente así que esa es la parte que transforma constructivamente a los interlocutores cuando soy capaz de dar esa mala noticia de esa manera no solamente supone una amenaza sino que para algunas personas no todas una cosa no les digan a las personas que después de que algo malo les pasa algo tienen que aprender de ellas no se lo digan porque aunque algunas personas hagan eso no les digan eso en un momento de situación de crisis ¿cuánto vas a aprender de aquí? no lo hagan no lo hagan nunca es posible que esa persona utilice ese hecho para aprender de ahí saben que las situaciones de crisis con las crisis se pueden hacer dos cosas o hundirme o tirar adelante ahora es lo que se conoce como resiliencia ¿verdad? esa es la resiliencia la crisis viene del griego krisei dos significados o me hundo o tiro adelante ¿qué voy a hacer con esto que me está pasando? y la persona que comunica esa mala noticia tiene bastantes posibilidades de enfocarlo de manera que pueda poner la energía de esa persona no para el lamento sino para la vida ¿qué voy a hacer con esto que me está pasando ahora? con esto que está pasando ahora la ventaja de la comunicación adecuada es que me permite el afrontamiento de ese estrés una situación de enfermedad grave la comunicación de una enfermedad grave o la comunicación de un proceso de muerte genera muchísimo estrés en la persona a la que se la comunicamos en la familia ¿qué capacidades tiene esa persona para manejarse con el estrés? una cosa cuando alguien tiene una situación de estas en la vida no es la primera vez que le pasa algo las personas habitualmente vamos teniendo cosas a lo largo de nuestra vida vamos teniendo separación nos enfadamos con la pareja tenemos situaciones dificultades económicas yo que sé tenemos dificultades con los hijos tenemos distintas enfermedades con los padres ¿sí? así que esos estilos de afrontamiento lo que la persona ha hecho en situaciones anteriores ¿qué cosa de lo que ha hecho le ha servido? ¿y qué puede hacer en esta situación en la que está pasando? ¿qué va a hacer ahí con esto? cuando la comunicación es adecuada se produce esa credibilidad esa confianza y esa empatía personal sanitario es alguien en quien yo puedo confiar no me va a estar engañando cada vez que haya algo y hay estudios que hablan del efecto beneficioso sobre la controlabilidad sobre el sistema inmunológico dos grupos de personas personas con locus de control externo personas con locus de control interno personas con locus de control externo dicen todo lo que me pasa tiene que ver por la mala suerte mi infancia que fue muy mala las meigas la mala suerte lo que quieran ¿sí? lo que me pasa está influido por el exterior locus de control externo personas con locus de control interno dicen es verdad esto está pasando pero si está haciendo frío hoy yo puedo coger el chaquetón hay algunas cosas que yo puedo hacer si está pasando tal cosa que es lo que yo puedo hacer y eso me da percepción de control cuando se comparan grupos de personas con locus de control externo respecto personas con locus de control interno las personas con locus de control externo tienen mayor percepción de enfermedad van más números de veces tienen más visitas médicas y consumen más cantidad de medicamentos comparados con personas con locus de control interno ¿qué puedo hacer con lo que me está pasando? ¿qué va a hacer ahora? ¿qué ha hecho en otras ocasiones? porque esos estilos de afrontamiento son los que la persona puede utilizar en esa situación en el diagnóstico de enfermedad o en el diagnóstico de muerte de un familiar ¿cuáles son los recursos que tiene? ¿cómo lo va a emplear? la percepción de control aumenta estima disminuye depresión la percepción de control yo no puedo hacerlo todo en esta vida hay cosas que no dependen de mí en una de las de la primera asociación de mujeres con cáncer de mama con la que empecé a trabajar cuando llegué a la asociación tenían puesto en una pizarra la vida reparte las cartas como yo las juegue ese asunto mía yo no decido qué me va a pasar en esta vida si decido qué voy a hacer con lo que pase o puedo decidir al menos qué voy a hacer con cada una de las situaciones que la vida me presente esa es la percepción de control no tenemos control sobre cada una de las cosas que pase ni sobre las cosas que le pasan a la gente que yo quiero ya me gustaría pero no es posible y esa percepción de control favorece el sistema inmunológico y otra cosa facilita la adherencia al tratamiento facilita la adherencia al tratamiento la forma como se comunica en las noticias como se le hace partícipe a la persona a la que estamos diciéndole lo que pasa le hace partícipe no solamente de lo que está pasando sino del tratamiento que ella tiene que seguir uno de los caballos de batalla con la que a veces nos encontramos el personal sanitario es como las personas no siguen el tratamiento que les hemos prescrito por qué las personas no siguen el tratamiento que los médicos mandan o que las enfermeras le dicen que tienen que hacer algunos no lo siguen en un estudio sobre glaucoma setenta y pico por ciento de personas no seguía la adherencia al tratamiento el riesgo de no seguir la adherencia al tratamiento en un caso de glaucoma es quedarse ciego así que cuando ese trabajo de comunicar esa noticia le hacemos partícipe a la persona aumenta la adherencia al tratamiento a niveles de casi al cien por cien cuando le damos información a la persona la persona puede entender lo que pasa de alguna forma la persona va sabiendo que eso que no que no sabe que va a pasar va aprendiendo a manejarse con él y va manteniendo ese sentimiento de control sobre su vida que ya les digo disminuye aumenta estima disminuye depresión y un trabajo del 92 y del 91 y del 90 el engaño genera desesperanza que lleva un incremento de la actividad citotóxica de las células NK las natural killers los asignos naturales se sobreactiva el sistema CTH cortisol produce no inmunodepresión estimula la expresión de oncogenes cuando alguien sabe que está pasando y somos capaces de comunicarle eso de una forma adecuada vamos a favorecer ese trabajo de adherencia y de estar implicado en su propio proceso de salud o si lo que estamos diciéndole es que tiene una enfermedad grave ¿qué va a hacer con eso? así que para qué decirle el diagnóstico hasta donde la persona quiera saber a veces hemos pasado en las etapas esto de trabajar de llevar un tiempo trabajando en el campo de la salud hemos pasado un tiempo de no darle ninguna información al enfermo absolutamente darle toda la información al enfermo y que el enfermo decida qué hacer en algunos casos y a veces los enfermos se sienten mareados antes no me decían que me pasaba la conspiración del silencio nadie sabe lo que me pasa y a veces ahora todavía escucho algunas personas que me dicen no es que me han dicho que sea yo el que decida y probablemente necesitemos encontrar ese punto de medio que es adecuado hacer ahora y cuáles son de todas las alternativas posibles que es lo más adecuado hacer ese convertirse en parte activa de su propio proceso de salud de enfermedad y de muerte y de muerte ¿qué quiero que hagan con mis cosas cuando yo me muera? ¿qué quiero que hagan con mis pertenencias? ¿cómo quiero hacerlo? pasar de víctima a superviviente decidir qué hacer con lo que le está pasando y si la persona el diagnóstico es que va a morir una cosa no se lo digan a nadie pero todos nos vamos a morir no se lo digan a nadie ya saben que la muerte no existe la muerte no existe pero cualquier persona que estamos aquí en esta sala y los que no estamos también nos vamos a morir la única cosa es que hago con el tiempo de vida que tengo la esperanza de vida en España el último trabajo del INE del Instituto de Estadística 82 para las mujeres 78 para los hombres ¿qué voy a hacer con el tiempo de vida que tengo? ¿qué quiero hacer? a veces algunas personas están preocupadas por lo que me pasó por lo que me va a pasar o están metidas en la emoción sin vivir la vida ¿qué quiero hacer con esta vida que tengo? ¿qué voy a hacer hoy? las malas noticias es una habilidad social es una habilidad de comunicación interviene interviene perdón la inteligencia emocional y tanto las habilidades sociales como la inteligencia emocional se pueden aprender cómo se dan las malas noticias se influye en el personal a los enfermos y la familia a los que yo se lo doy influyen en mí como personal sanitario eso es lo que quería compartir esta tarde con ustedes que tengan buena tarde gracias ¿hay alguna pregunta? ¿hay alguna pregunta? Antonio muchísimas gracias por tu charla a mí me encanta oírte cada ratico que te oímos un aprendizaje nuevo yo quería hacerte son dos comentarios y dos opiniones personales más que preguntas me sigue llamando la atención que trabajemos con la empatía como ponernos en el lugar del otro todavía sigo oyéndolo y cuando empecé a trabajar contigo fue un descubrimiento porque es verdad que si te pones en el lugar del otro al final arrastras todo lo que el otro tiene y un día vale dos días vale pero cuando llevas muchos años trabajando en el mismo ámbito pues al final llevas una mochila muy grande encima pero muy grande y a mí me sigue llamando la atención que no cambiemos eso que eso debería de cambiarse desde la base yo desde clase intento un poco dar mis pequeñas pinceladas pero sí que me parece que sería muy interesante que los profesionales trabajaran eso los que ya son profesionales y están trabajando porque muchas veces no lo entendemos íbamos como todos los días asumiendo asumiendo y al final era una opinión porque siempre me llama mucho la atención cuando lo dices que es verdad que sigo oyéndolo todavía en muchos ámbitos en el hospital en la universidad en talleres que hacemos con compañeros lo de ponernos en el lugar del otro y que a veces que no no es posible no es posible no y en la segunda opinión bueno un poco un comentario que también quería hacerte era con respecto a la conclusión que ha llegado al final ¿no? de la un poco el entrenamiento en inteligencia emocional y en preparación que creo que es básico que a los profesionales nos falta un poco esa preparación quizá algunos que estamos más en el ámbito por ejemplo en este caso de la donación del trasplante la comunicación de malas noticias que sí que lo desarrollamos pero que otros profesionales no es que ni ni se le espera ¿no? y yo lo veo en el día a día que es que sería súper interesante hacer algún tipo de intervención no sé desde la universidad en talleres especiales por los servicios el trabajo que se hace desde la organización nacional de trasplante yo creo que es muy hermoso muy hermoso porque ese ambiente que se crea entre los profesionales está indicando cosas ¿sí? y es un trabajo de formación a un nivel de habilidades y a un nivel de inteligencia emocional que creo que es fundamental no solamente en el campo de la donación de órganos sino en cualquier campo de la salud en cualquiera en cualquier campo de la salud estoy de acuerdo contigo sí que los que trabajamos con la ONT somos muy afortunados porque recibimos una formación que cuando yo la trabajo contigo en el hospital en nuestro taller veo que es que sería tan expandible a todo el resto de compañeros que para mi punto de vista se quedan a años luz de esa formación que es básica en el día a día en cualquier ámbito ya sean niños ya sean ancianos ya sean personas con cáncer muchísimas gracias Pablo estaba pidiendo aprovechar para hacerte un par de preguntas hay una de las cuestiones que serían quizá personales para implicarte un poco conociendo tu experiencia tú has comentado digamos como se ha pasado de una actitud muy paternalista de cuidar al paciente terminal como un niño sin decirle nada escondiéndole todo al escopetazo que te pega el oncólogo vas por primera vez y te dice usted tiene un cáncer 90% de morirse si tú tuvieras un cáncer muy avanzado ¿qué te gustaría que te dijeran? a mí me gustaría que me dijeran usted tiene un cáncer muy avanzado las posibilidades que tenemos son estas hay esta posibilidad esta 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 tiene tal ventaja tal inconveniente que pudiéramos hablar de qué está pasándome a mí de manera que yo pudiera decidir junto con el oncólogo que es quien sabe cuál sería la más adecuada pero teniendo en cuenta que es lo que yo quiero porque cada enfermo tiene unas circunstancias distintas así que el ponerme en el lugar del otro no es posible pero sí el poder valorar cuál es cómo es la vida de esa persona y qué quiere y qué es importante para ella y con el oncólogo que me dice lo que me pasa que me diga cuáles son las posibilidades que tengo de manera que yo decida pero yo decido con información no usted decide sin información que ese es el riesgo que está viendo ahora usted decide pero decido yo me lo encuentro ahora es que me ha dicho el médico que decida pero que decidas en base a qué que decidas en base a qué yo no soy quien tiene la información la información la tiene el oncólogo así que cuáles son los tratamientos de radio de quimio o incluso de no hacer nada y usted con esa información decide pero yo antes de decidir antes de saber qué decisión tengo que tomar necesito saber qué me pasa porque yo no soy médico el médico es usted que está sentado ahí a veces al médico le dicen si usted si yo fuera su hijo si usted fuera mi hija y yo me encuentro a veces a unos padres con una hija con 30 años el padre le preguntó a la hija estaban angustiadísimos tenían cáncer en la cabeza y le dijo si fuera su hija usted qué haría y el médico le dije pero no es mi hija oiga usted qué va a hacer eso afortunadamente son pocos casos lo que pasa los médicos que yo me encuentro tienen muchísima sensibilidad y mucha humanidad la mayoría pero a veces hay algunos que todavía hace yo creo que hace mucho daño ese padre estaba destrozado no por el el diagnóstico de la hija y la hija al final se murió sino por la forma es decir que usted tiene hija y le decía eso no eso no tiene nada que ver ahora el hombre estaba intentando agarrarse a algo que le a ver cómo hacer con la con la hija y a veces es importante lo que la persona me está diciendo y a veces lo importante es cómo me lo dice cuál es el lenguaje no verbal qué está planteando el enfermo qué me pide me está diciendo yo quiero que mi hija se cure yo quiero que usted haga todo lo posible para que mi hija se cure eso es lo que me está pidiendo el poderle decir la situación está de esta manera vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano a veces a veces eso no hacía falta estudiarlo fuera eso lo hacían los médicos antes trabajando con otros médicos eso lo hacían y salía solo sí probablemente tengamos que volver de alguna manera esa parte de de tener en cuenta la persona entera no solamente esa parte del órgano que está dañado yo creo que esa sería la parte muchas gracias sí muy bien pues muchísimas gracias por su atención gracias aplausos